¡Ey, chicas! ¡Quiero clip! Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando ¿Cuánto te falta? ¿Para qué volve las heridas? ¡Tú! ¡Ay, qué lindo! ¡Cuántas veces te repito! ¡Cuántas veces te agrega el dolor! ¡Nuri! ¡Nuri! ¡Ey! ¡Estrela! ¡Nuri, que no sabe! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú eres la estrella! ¡Que no recuerdas son mentiras! ¡Y que inunda la razón! ¡La razón, la razón, la razón! ¡Venga, no! ¡Qué pesado, qué pesado! ¡No te lo pienses más en el pasado! ¡No te lo pienses más en el pasado! ¡Ahora acaba de ir! ¡La vida está esperando! ¡Tú, coge tu garra! ¡Coge tu garra, Nuria! ¡No te lo pienses más en el pasado! ¡No te lo pienses demasiado! ¡La vida está esperando! ¡Venga, espera a mí! ¡No te lo pienses más en el pasado! No debiste hacer planes Tú no definirás el futuro Cuando se trata de dos Mira que hemos hablado Que los recuerdos son mentiras Y que no las hagan Ay, qué pesado, qué pesado Hay que tirar Corín como feliz Sin tener tica, venga Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No sé qué pesado, qué pesado 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 Super masculino, tío Venga, ahora eres tú la estrella Venga, Nuria Oye, ¿qué te llamas? Oye, ¿qué te llamas? Qué pesado Ay, qué pesado Ay, qué pesado Ay, tía Qué pesado Por Dios